Bueno, ya tenemos una de las culatas limpias, las válvulas ya están rectificadas, esta es una de las válvulas, podéis ver, se puede ver aquí, no se ve bien, está rectificada ya, vale, entonces, cogemos uno de los retenes de válvula, yo utilizo Ajusa, vale, todo lo que puedo, juntas, retenes, pues intento que sean de Ajusa, este es el reten nuevo, vale, lo podemos vendrárselo un poquito y ya lo metemos en su alojamiento, esto lo ideal es ayudarse con un vaso y un martillito estos de goma, me haré así, incluso con la válvula en su sitio, yo creo que si ponemos la válvula en su sitio nos servirá de guía, entonces, vamos a hacerlo mejor, cogemos la válvula, la metemos en su guía, en su sitio, cogemos el reten, vale, y con un vaso, pues metemos en su sitio, vale, ya está en su sitio, perfecto, perfecto, no tiene más, viene apretado, a ver este lo que baja, vale, vale, y ahora ya podemos coger, este es el muelle, que ya lo tengo preparado, se mueve aquí, se cogen los clips, vale, y montamos uno a un lado, este aquí, vale, este, este aquí, vale, ya lo tenemos, apretamos hacia arriba para que ajusten, y ya podemos soltar el muelle, perfecto, esta válvula ya la tenemos, ya la tenemos montada, ya la tenemos montada, en su sitio, ya la tenemos montada, ahí está, ahí está, en su sitio, fenomenal, ahora, ahora sí, vale, aquí tenemos este, este es uno de prueba, de prueba, vea, siguiente válvula, rectificada, y, bueno, bueno, y, la suelo comenta, ah, 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 Perfecto, ponemos esta aquí para que salga hacia adentro, va a ver, y mismo procedimiento. Retén, retén nuevo, un poquito de aceite, pasamos por la guía de la válvula, y de esta forma la llevamos a su sitio. Ya tenemos el retén en su sitio, cogemos esta gandela que va al fondo, donde se aloja el muelle, hacia arriba, un poquito de aceite, y la ponemos aquí. Y ya es cuestión de comprimir el muelle. Entonces ahora con el útil comprimimos el muelle, le buscamos la posición, que más o menos el muelle está aquí, apretamos, y así ya lo comprimimos bien comprimido. Vale. Ojo por las impurezas. Ya tenemos aquí los anclajes. Sería pasar uno por aquí y el otro por aquí. Tiramos hacia arriba el muelle para colocar los anclajes en su sitio, y ya es cuestión de destensar el muelle. Así, poco a poco, lo vamos orientando. Y ya está bien. Nos ayudamos del destornillador para separar el útil del muelle. Y ya está. Y ya está, ya la tenemos. Perfecto. Vale. Pues vamos con la siguiente válvula de admisión. En este caso, en este motor, en el motor 6G72, está bien rectificada. En otro vídeo explicaré el proceso de rectificado, el asiento. ¿Vale? Ya os enseñaré en un vídeo cómo lo he hecho. Bien. Un poquito de aceite. Y aquí. la válvula. La ponemos en su sitio. Perfecto. La válvula en su sitio. La arandela esta que va abajo es el asiento del muelle. La sentamos. Y aquí tenemos el muelle que ya lo podemos colocar en el útil. Y apretar. Bien apretado. Así nos da un buen margen de juego. Ya lo tenemos listo. Retén de válvulas nuevo. Lo pasamos por la guía. Con mucho cuidado. Cogemos el vaso. Y ya es cuestión de pasar el muelle. Lo pasamos por la guía. Lo pasamos por el válvula. Soltar el útil y ya tenemos otro, bien, perfecto, vale, siguiente válvula de escape, vale, las grapas, la arandela que va abajo, el asiento del muelle, libre de impurezas, con un poco de engrase en su sitio. Válvula de escape, bien rectificada. Engrasamos un poco la guía y el asiento. Lo metemos en su alojamiento. Bien. Un reten nuevo. Ajusa. Para mí, muy buena marca. Y es, ya, pasarlo por... Unos golpecitos suaves. Perfecto. Y repetimos el proceso. Buscamos la posición. Bien. Apretamos. Vale. Colocar el útil lo más centrado posible, vale, que no nos vaya el muelle muy doblado. Intentar que nos vaya lo más recto posible, lo más plano posible, vale. Y así, ya de esta forma, pues es cuestión de colocar el muelle en su alojamiento. Vale. Y ya cogemos los clips. Colocamos. Uno. Y... Y... Y el otro. Aquí. Vale. Ya los tenemos. Nos asentamos. Nos asentamos. Asentamos bien. Y ya podemos descensar. El descensado, hay que ir con cuidado porque el... 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 La arandela que va abajo. Aquí abajo. Esta arandela. Tiene rebaba. Entonces hay que procurar que el muelle no se monte en la rebaba, porque perjudicaríamos esa arandela o apoyo vale, ya lo tenemos pues de aquí y ya está y otra en su sitio vale siguiente paso vamos a ir con la siguiente válvula de admisión engrasamos un poquito tanto la guía como los asientos y la colocamos en su sitio la verdad es que no tiene mucho mucho misterio vale listo la arandela donde apoya el muelle primero que está engrasado cogemos un retén un retén nuevo lo pasamos por la guía con mucho cuidado vale y apretamos un poco la mano apretamos un poco y ahora ya cogeríamos un vaso de 12 ya está listo ya está Muelle, apretamos el muelle. Lo presentamos en su alojamiento y ya cogemos los dos clips y los pasamos, los colocamos en su sitio y tiramos del muelle hacia arriba, de esta forma sentamos el anclaje del muelle arriba y ya soltamos despacio, movemos un poco para no enganchar la rebaba del apoyo de abajo y una vez ya lo tenemos, ya podemos aflojar con toda seguridad. Hasta arriba, abrimos el útil por aquí y por aquí. Vale, y ya está, ya lo tenemos. Vale, pues en esta culata, la otra todavía está por desmontar y limpiar. Ya veréis como sale, esta está limpia, la verdad es que estaba bastante mal. Vale. Válvula de escape, es más pequeña la admisión. Los clips, aquí, la arandela, la arandela que os digo que va abajo, el asiento del muelle. Vale. Esta es la parte de arriba y en la parte de abajo que es donde asienta este muelle. Pues nada, un poquito de engrase. Y a su sitio. Un poquito de engrase a la válvula. Vale. Me tenía que haber puesto... No soy yo trabajar con unos guantes de látex para hacer esto porque, en verdad, contacto directo con el aceite... Pues a mí al menos no me va bien. Nos cogemos un reten nuevo. Lo pasamos por la guía con cuidado. Lo asentamos un poco. Y mira, este nos ha bajado directamente sin fuerza casi. Le damos un par de golpecitos así para asegurar. Y ya es cuestión de... Pues lo mismo. Se coge el muelle. Se asienta en el útil. Y se aprieta. Se aprieta fuerte. Vale. Yo creo que ya está. Lo asentamos en su alojamiento. Y cogemos los dos clips. Tienen un nombre, ¿eh? Pero claro. Yo no soy mecánico. A ver cómo le llaman mecánico a esto. y vamos. Vamos. Una vez. ahí está vale se le busca el asiento tirándolo el muelle hacia arriba ahí está y ahora soltamos despacio siempre tirando hacia arriba para que no se nos suelten los clips y vale vale y fuera y con esta pues esta culata ya la tenemos todos los retenes cambiados retenes nuevos válvulas rectificadas y limpia prácticamente lista para montar bien ahora aquí arriba va el árbol de levas vale lo quito tengo allí pero como todavía lo tengo que limpiar una vez lo haya limpiado pues ya lo montaremos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!